GRID AUTO SPORT, CIRCUITO DE SPA FRANCOR SAMPS Vamos a probar el juego en un trazado normal Allá vamos Estoy con el McLaren MP4-12C ¡Hola! Vaya viaje me han dado Otra más, ¡Venga ahí! ¡Venga! Esto es pura acción Y llega August ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Uh! Mantente, mantente, mantente ¡Venga ahí! ¡Perfecto! ¡Vámonos de rallies! ¡Madre mía! ¿Cómo corre esto? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Entra, entra! ¡Ahí está! ¡Vaya control más guapo que tiene este coche! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Vaya control más guapo que tiene este coche! ¡Ay, sí! ¡Chico, chico, chico, tímelo! ¡Vaya control más guapo que tiene este coche! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No, no, 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 no! No sé si es por estar acostumbrado a los simuladores Pero me da la sensación De que si no derrapas, eres más rápido No sé Si será verdad Uf, Dios, joder Bueno, por fuera, al menos está asfaltado Adiós, cartel ¡Hala! Sí, ya lo sé ¿Y con qué me penalizan? Me pregunto Ni idea Joder, qué lento La curva, Dios He perdido la vida ¡La vida! Bueno, a tope Aquí hay huevos A tope Vale, he levantado el pie un poco No me he atrevido Madre mía Esto da a, ¿qué? A 330 casi llega ahora En esta recta Madre mía ¡Joder! ¡Uf! ¡Uf! ¡Die ala! ¡Joder! ¡Nenga yo la uderra! ¡No! ¡La salga! ¡No! ¡Nenga tu pl ¡Nenga! ¡Homple ¡Nenga yo la ciao! ¡Ja! ¡O assistant! ¡Dale Oh, Dios, casi Entra, vale Bueno, estamos segundos Pero me parece que de nuevo, como mucho, voy a acabar segundo, ¿eh? ¡Olé, qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh, no! ¡Puta tortuga! Has marcado la vuelta rápida de la carrera Está bien Joder, de verdad, qué lento es en las curvas El Pagani Huayda Qué lento No sé si es la IA o es realmente el coche ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Venga! ¡Corre! 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 He tenido que frenar más y no me lo comía ¡Ay, no! Y ahora me va a bloquear Estoy seguro ¡No! ¡No! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Ahí estamos! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde irás? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Los huevos vas a pasar Los huevos vas a pasar ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Menos mal Que lo ha hecho mucho peor que yo Bueno, oye ¡Ganamos! Lo ha dicho Si alguien busca un arcade espectacular Creo que con Grid Autosport Va a dar en el clavo Me parece a mí que sí Sigo sin entender la penalización Que me han puesto antes Al saltarme una curva No sé muy bien Igual se suman o algo No tengo ni idea Pero vamos Ya os puedo asegurar que A mí me está sorprendiendo Después de Como dije en el último vídeo Esa impresión inicial Digamos poco acertada Lo demás Vamos Incluso con volante Es disfrutable No tiene nada que ver Con un simulador Pero vamos Espectacular Es un rato Muy divertido Con un montón de Categorías De circuitos Muy variados Nos veremos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!